... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Hablando Claro. Don Juan, tenía usted muchas preguntas que hacer. Bueno, alguna quería hacerla más, Francisco. Yo creo que hemos dado un repaso, ¿no?, a lo de Valora, un poco a la vida cotidiana política, ¿no? Pero en estos días atrás hemos venido hablando un poco de residuos, ¿no?, de separar residuos. ¿Pueden los ayuntamientos recoger residuos industriales, don Francisco? Bueno, yo entiendo, y así creo que lo dice la ley, que los ayuntamientos, la potestad es simplemente para recoger los residuos urbanos y similables a urbanos. Por lo tanto, lo que son todos aquellos residuos industriales, sea peligroso o no peligroso, no pueden recoger los ayuntamientos porque no están dados de alta como gestores autorizados para residuos de esa categoría. Por lo tanto, yo entiendo de que ellos tienen que saberlo, pero viendo a veces los ayuntamientos, los desconocimientos que tienen, como el de Mogán, que ha puesto en un barranco los residuos como si eso fuera un punto limpio, a mí me parece disparate o locura, por ignorancia entiendo yo que es que se cometen esas barbaridades. Por lo tanto, ellos tienen que tener claro que las industrias tienen que contratar a los gestores autorizados para cada tipo de residuos que genere. El productor es una industria y tiene que codificarse en un código LED de la Unión Europea para que se califique en ese código y se lleve al gestor o a la planta final que hay para ese tipo de residuos. Hay algunos que tienen esa duda, creo yo, incluso los camiones propios de la basura, de la que recoge la basura urbana, pasan por delante de talleres o por delante de empresas y le recogen. Cuidadito que si ese vehículo está contratado para hacer la recogida de residuos urbanos, está incumpliendo con la ley. Uno puede recogerlo en una industria, primero porque el ayuntamiento no tiene potestad para eso. Es más, en Canarias la ley de residuos, la nueva ley, no hay ningún ayuntamiento que se ha adaptado a la nueva ley. Porque se tienen que adaptar. Es decir, los propios ayuntamientos producen residuos peligrosos y peligrosos. Y esos residuos tienen que ser gestionados por gestores autorizados para que se los lleven a la planta de tratamiento final. Ellos tienen que tener, los propios ayuntamientos tienen que tener contratados gestores para recoger esos residuos peligrosos. Es más, también existen las gestiones integrales que son para aquellos residuos que pagamos ya los ciudadanos. Por ejemplo, el plástico este que estamos viendo, cuando compramos la botella de agua, pues ya hemos pagado el envase. Por lo tanto, esto tiene que ir al cubo amarillo que ya hemos pagado para que lo recoge. El ayuntamiento no tiene que pagar nada, nada, nada. Por lo tanto, si lo metemos en el cubo gris, nosotros volvemos a pagar por este envase, porque va al vertedero. Entonces, paga la tasa y le paga la empresa para lo lleven. Yo entiendo que todos los ciudadanos deben intentar de hacer las cosas lo mejor posible, aunque se digan por ahí que después lo mezclan todos. No. Todo lo que entre en el cubo amarillo no entrará en el vertedero. Eso se llevará a una planta para reutilizar ese plástico nuevo. Toda la botella de cristal que entre dentro de un cubo verde, eso irá a una planta para luego tratarlo y usarlo. Entonces, si los vecinos todos colaboran y en los cubos que corresponden, en los envases que corresponden, seguro que al vertedero irán menos kilos. Como existe que al partir del día primero se va a subir la tasa de basura, pues el ayuntamiento pagará menos. Y obviamente, pues el recibo de la basura se cobrará menos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego yo he planteado de que el que se para y hace la clasificación correcta tiene que haber un incentivo. Es decir, un señor que mezcla la basura y va al cubo gris y lo mete, pues ese señor tiene que cobrarse del doble. Ahora, un señor que se para los envases en su casa, tiene la molestia y lo hace correctamente, yo creo que ese señor lo que hay que decir, no, a usted hay que bajarle el recibo de la basura, porque usted está haciendo una separación correcta y usted está mirando por el bien del medio ambiente. Eso es un sistema que hay que buscarle la fórmula de cómo llevarlo a cabo para premiar aquellos que hacen la separación. Y los ayuntamientos intentar de incentivar a esos vecinos, de alguna manera buscar un sistema para que ellos se animen a hacer la separación. ¿Eso sería el recibo que pagarían en este caso? Podría haber bonificaciones, fiscales, incentivos económicos, incentivos... ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que una persona hace ese determinado... Busca ese sistema. Por eso, tiene que sentarse a estudiar una fórmula en la cual se pueda ver que el vecino está separado. Porque queda perfectamente claro que no todo el mundo, no todos los vecinos reciclan como tienen que hacer. No, por supuesto que no, por supuesto que no, y es más, y a veces con el ejemplo que dan los ayuntamientos, menos todavía. Porque los propios ayuntamientos, lo primero que tienen que saber, que las industrias las tienen que recoger los vectores autorizados, que ellos se dedican a recoger los residuos urbanos, y que hagan una concienciación a los ciudadanos, dando información y ayudándole a poner los medios necesarios. Por ejemplo, ECOEMB es el que recoge el plástico ligero. Si usted le pone los cubos amarillos necesarios que requiere un barrio o una ciudad, pues posiblemente la gente se acerque más. Si usted no tiene cubos amarillos, lo va a votar al que está más cerca. Si usted pone cubos verdes para que voten vidrios, pues posiblemente la gente también. Es decir, ¿eso le cuesta algo al ayuntamiento? No, el cubo amarillo lo va a poner, ECOEMB, que es una gestión integral, que está obligado a ponerlo, porque ya nosotros le hemos pagado para que recoja esto. ECOVIDIO es una gestión integral que también está obligado a ponerlo, porque ya nosotros hemos pagado el vidrio para que lo recoja. Y así diferentes tipos de residuos. Por lo tanto, esto hay que explicarle a los ciudadanos cómo funciona, pero los ayuntamientos tienen que hacer una labor muy importante, de hacerle llegada a todos los vecinos y vecinas cómo se hace una buena gestión de separación para que en el vertedero no siga entrando, porque puede llegar un día que los vasos se llenen y diga al cabildo, tenemos que montar una incineradora porque ya no tenemos espacio donde meter más basura. Y tenemos que tener en cuenta que Canarias recibe muchos turistas. Y si recibimos muchos turistas, comen y ensucian. Y esos residuos también van a un sitio. Por lo tanto, desde el punto de vista de separación, creo que es una labor muy importantísima que tiene que ser los ayuntamientos. Yo no sé si Toco Olivares tiene alguna pregunta que hacer. Pero lo que no tenemos claro, y yo lo que no tengo claro, y que nunca se ha explicado o se ha explicado a media tinta, es la información que tiene que dar la administración. Punto número uno. ¿Cuáles son los acuerdos que hay con esas empresas? ¿Cuáles son los acuerdos que se hacen con los ayuntamientos que son las que nosotros pagamos? Ya el reciclaje es que lo tienen que retirar con los ayuntamientos. Por ejemplo, la retirada de la ropa o la retirada del aceite. ¿En qué repercute hacia el ayuntamiento esas empresas? Yo nunca he visto a nadie explicándole al ciudadano que esas empresas están prestando servicios y cómo son los contratos de esas empresas. Claro, son convenios que se hacen con los ayuntamientos para poder hacer la recogida selectiva de los diferentes residuos que hemos hablado. ¿Qué es lo que pasa? Usted hace un convenio con Ecoembe o Ecovillo, que son de envases, que son los más conocidos, y esa empresa va a hacer la recogida gratuita, le va a poner los cubos necesarios. Si usted no pide cubos, pues a lo mejor le pone cinco. Entonces usted está obligado a pedirle los cubos necesarios. También aporta información con diferentes medios. Pero usted ha dicho que va a ser una recogida gratuita. Pero usted me está diciendo que ya yo estoy pagando al comprar esta botella el reciclar de esta botella. Exacto. Por lo cual, gratuita no es. No, gratuita para el ayuntamiento sí es. La empresa lo recoge porque el Estado le está cobrando a mí un impuesto, que es este impuesto, por esta botella, para que lo retire. No, 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 no el Estado, porque esto es un sistema que permite al Estado montarse. Y no tiene nada que ver el Estado. El Estado ha permitido a los fabricantes de esto que se aire al sistema. Es decir, hay un sistema que se llama Sistema Integral, que se llama Ecoembe. Ese sistema, a nivel nacional, pues está, es una sociedad que se ha montado sin ánimo de lucro, creada por quién. Por los fabricantes de envases. Si yo pongo en el mercado, yo soy agua de T2, y pongo en el mercado 10.000 botellas, pues yo estoy adherido al sistema integral de Ecoembe, que yo he puesto en el mercado 10.000 botellas. Por lo tanto, yo cuando le cobro al ciudadano la botella, yo le devuelvo a usted, Ecoembe, el dinero para que lo recoja. Ecoembe tiene que recoger 10.000 botellas, que es lo que ha puesto en el mercado aguatero, por ejemplo. Pues entonces, Ecoembe recoge el dinero aquí para hacer la recogida de los envases, se lo lleva, lo recicla, y a lo mejor le saca hasta dinero. Pero es la obligación de sistema. Le saca dinero, posiblemente. Y no es una empresa sin ánimo de lucro, porque le saca dinero. ¿Por qué? Porque le saca dinero para hacer la gestión correctamente. Entonces, tiene que pensar que este envase tiene que ser una planta de tratamiento y tiene que clasificarse por colores, por diferentes tipos de plástico y demás. Entonces, eso lleva a un gasto que es el personal que está en esa planta, es el transporte desde aquí a la península, es el transporte terrestre aquí, recogerlo, y todo eso lleva a un gasto. Por lo tanto, tiene que intentar, con lo que paga el ciudadano, más lo que le puedan sacar al producto, llegar a un coste cero, es decir, no tener, porque sin ánimo de lucro no pueden tener beneficio, pero sí sacar el coste completo de todo el procedimiento para la retirada de mercados de sus envases. Entonces, eso se saca de ese dinero. Yo lo que digo que es coste cero, es para el propio ayuntamiento. El ayuntamiento de cualquier municipio no tiene que poner un duro sugo. Hace un convenio, sí, y el convenio es para que le ponga todo el depósito en el municipio que corresponda, por la cantidad de habitantes, donde quieren que se lo ponga, donde hay ubicaciones, donde hay más consumo. Por lo tanto, esos son convenios que tienen que hacer los ayuntamientos con los sistemas integrales, para poder hacer una gestión correcta. Hay ayuntamiento que no sabe que esto funciona así, o ignora que esto funciona así, y usted a lo mejor le dice a esta empresa... Sería entonces la información, la que le hacías referencia antes, de que ni el ciudadano tiene información, ni la empresa en este caso dan esa información. La empresa la da si se la pide, pero si el ayuntamiento no se preocupa en decirle a la empresa, oiga, yo necesito que usted ponga un cartelito, o haga una publicidad, o reparte unos folletos, o cualquier tipo de información para que le diga... Pero usted no cree que es el ayuntamiento, digo yo, es que a mí, de empresas sin ánimo de lucro, y estas empresas creadas, y que el gobierno... A mí, la ONG, con muy poca creibilidad en ese sistema tiene, para mí por lo menos, muy poco, porque siempre hay algo que lucre, algo que lucre. Pero, al fondo de la cuestión de esta empresa, que lleva y lleva la gestión, usted cree que cualquier ayuntamiento, que esto se lo retira gratuito, y que no otorguen esos servicios, teniendo ese conocimiento, porque creo que el Estado, si hay un convenio por parte de esas empresas que se implantan, o que se implantan, y el Estado tiene que saber que se implanta ese sistema, tendrá que informar a todas las administraciones, diciéndole a todos los ayuntamientos, o en este caso, a los gobiernos de cada... en este caso, provincias... Las administraciones locales. Locales, para... Oiga, mire, este servicio lo tiene usted gratuitamente. Sí, bueno, hay una cosa que también quiero explicar, que por ejemplo, un fabricante de champú, entonces, fabrica el champú y lo mete dentro de una botella de plástico. Cuando vacía usted la botella de champú, va al cubo y lo mete dentro del cubo, igual que esta. Esta, por ejemplo, tiene el símbolo que está integrado dentro de ese sistema. A lo mejor el champú no está. Por lo tanto, yo estoy haciendo una recogida de un producto que no está dentro del sistema. Esos son impropios. Por lo tanto, esa empresa que hace la recogida, también recoge material impropio, que tiene que separar, que recoge sin pagarle, y eso tiene que tratarlo y dárselo a alguien para que se gestione. Entonces ya se lucraría. Entonces ya ahí tiene una pérdida, porque si yo he puesto aquí un céntimo para hacer todo ese recorrido con esta botella, pero me has metido botella que no tiene el céntimo, pues al final yo tengo la pérdida del céntimo de aquella botella, que es un material impropio. ¿Qué es lo que pasa? Por eso se intenta de compensar. Es cierto que si tú tienes que recoger 100%, pero recoges el 80%, te estás quedando con un maje de un 20%. Que ese 20% puede ser para los impropios. Compensar los impropios que me puedan llegar. Es decir, los sistemas están regulados. Es verdad que Paco comenta que bueno, no hay ánimo. Sí, las fundaciones también son sin ánimo de lucro. Y vemos, me entienden, lo que cobra el presidente de la Constitución. Recientemente hay una noticia que una gestión integral, me parece que el director general de ECOEMBE a nivel nacional, pues cobra más que el presidente de España. Y es sin ánimo de lucro. Por lo tanto, eso es un trabajador que se ha puesto un sueldo. Que le han puesto un sueldo. Lo que no puede tener la empresa es beneficio. Pero claro, un beneficio es teniendo un sueldo que cobra más que el presidente del gobierno de España. Ya, pero ese es el sistema que tenemos implantado y que no quieren controlar de la misma manera que un director de un banco, pues cobra la millonaria que cobra o las pólizas que tiene para cobrar. Hablando claro, separando residuos. Usted lo conoce bien un poco o conoce bastante la materia. Bien, ¿por qué no me habla entonces, don Francisco, de los hospitales a la hora de separar? Porque digamos que los hospitales, tenemos aquí como dos, tres, cuatro hospitales en la isla, ¿no? En Gran Canaria. O cinco, los que sean, ¿no? Pero sí es verdad que digamos que esos hospitales también generan residuos tóxicos, residuos raros, residuos que tienen que estar separados, ¿no? Digamos, incluso residuos, incluso de operaciones, ¿no? De lo que sea, de vísceras, de cositas que se llega a separar esos residuos, don Francisco. Sí, 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 sí. ¿Se está haciendo? Sí, se está haciendo. ¿Hay gestoras que están haciéndose? Sí, sí, sí. Se está haciendo, ¿no? Y de hecho, recientemente, pues ahora aparece, dentro de poco, se adjudica el nuevo contrato a nivel de la Siete Islas de Gran Canaria para todos los centros hospitalarios, ¿eh? Por lo tanto, hay una separación de residuos porque hay diferentes tipos de residuos. Incluso hay residuos muy peligrosos, son radioactivos, eso lleva un tratamiento específico, un control específico. ¿Y lo que va a parar, don Francisco? ¿Tenemos aquí nosotros, no, plantas para esos residuos? No, 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 aquí no hay plantas para ese tipo de residuos. Se tiene que tratar fuera de España, fuera de Canarias, y se recoge en vehículos específicos, con unas características específicas, y se lleva hasta las plantas de tratamiento de cada tipo de residuos. Por ejemplo, hay, yo qué sé, un dedo, una imputación de un dedo, de un brazo, lo que sea. Pues eso lleva un tratamiento, recogerlo en un envase homologado, en unas condiciones específicas, y trasladado a una planta concreta que hay para eso. ¿Y el coste, digamos, el coste de sacarlo de aquí, de la isla? Ese coste, ese coste lo tiene que pagar, pues en este caso, el gobierno de Canarias, que es el que contrata, al gestor autorizado para eso. Por lo tanto, es lo que yo diferencio. La basura urbana es potestad de los ayuntamientos, y eso se cobra a través de una tasa que paga cada vecino. Las empresas producen unos residuos, y eso le paga al gestor que está autorizado para retirarlo y hacer la gestión correctamente. Y hay algunos tipos de residuos, como explicaba la botella, que son sistemas integrados, montados a nivel nacional, que se cobra a través del propio consumidor. Es decir, yo cuando compro, pago, y ya me lo recoge el propio sistema. Entonces, lo importante es que todos los residuos se hagan una buena gestión de recogida, se haga una separación y una clasificación, para que aquellos que se puedan recuperar, se recupere. Una de las preguntas, ahora se van a incrementar las tasas de la tasa de la tasa de 23 a 57. Vale. De 27 a 53. Vale. ¿Se ha calculado cuántas toneladas podría generar una vivienda? ¿Hay algún estudio? Sí, hay un estudio hecho que por habitante, no sé si, no recuerdo bien, por habitante los kilos que produce en un año. Sí hay un estudio, no recuerdo la cantidad ahora, pero si hay un estudio por habitante, ¿podría oscilar que un habitante genere una tonelada de basura orgánica durante un año? No, 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 eso es demasiado, es imposible. Pues si el cabildo, la pregunta, a ver si alguien me cuadra los números, ¿no? Pues si el cabildo le cobra al ayuntamiento por llevar una tonelada a 57 euros, yo, como vecino, si genero una tonelada al año, ¿por qué tengo que pagar 120 euros? Por el coste de, es decir, eso es lo que... Por lo cual no me vas a subir más la basura, digo yo, las tasas de la basura, porque no me estoy pagando, pero ya... Los 57 euros es por entrar al vertedero, y depositarlo en el vertedero. Eso es los 57 euros por tonelada. Luego existe el coste de recogerlo del domicilio suyo... No, el domicilio, ya eso pasó a la historia. Antes iban a la casita a buscar la basura... No, no, me refiero a la basura del cubo que usted tenga más cerca, usted tendría que botarlo en un cubo cerca de su casa, desde ese cubo lo recoge un camión con un personal y lo traslada hasta el vertedero, y eso tiene un coste. Entonces, ¿cómo crees que hemos evolucionado, que nos estamos poniendo al servicio de las multinacionales, haciéndole el trabajo, y encima nos están cobrando mucho más? Sí, bueno, hay cosas a veces que se hacen que no... Yo conozco algún municipio que no le encuentro explicación de cómo se ha hecho un... Es que hay cosas contraventuales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirejana. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirejana le dice al señor que está a cargo de eso, a los empresarios, que tienen que buscar unos gestores para esos residuos. Pero si yo, empresario, me tengo que buscar un gestor para esos residuos, ¿por qué te tengo que pagar una tasa de basura de 400 euros? Que estoy explicando la tasa, que estoy pagando aquí una tasa, y en una tasa de basura, esto es como lo cuadra. La ley prevé que usted cuando compra una cosa no puede pagar dos veces. En cualquier objeto. Usted si compra un coche no lo puede pagar dos veces. Usted si compra una botella de agua no lo puede pagar dos veces. Eso está regulado por ley. Si usted le paga a un señor por llevarse su residuo, no puede venir otra a cobrar. Dos veces por la misma cosa, eso la ley lo prevé. Por lo tanto, si una empresa tiene un gestor autorizado para retirar un residuo determinado, no lo puede. Y de hecho, ¿me entiendes? Hay una sentencia del Tribunal Superior de Madrid, de la sesión tercera, en la sala segunda, en la cual deja bien claro que los ayuntamientos, por ejemplo, esto es un caso que quería cobrarle a un hospital los residuos y entonces el hospital se negaba a pagarlo. ¿Por qué? Porque ya tenía su gestor autorizado. Por lo tanto, la sala le ha dicho, oiga, usted no se puede lucrar el ayuntamiento con este señor. ¿Por qué? Porque usted no le puede hacer la recogida a este señor porque a este señor se le da un gestor autorizado. ¿Y en base de la sentencia? La sentencia en base de que recurrió ese hospital, entiende, en el cual le decía que, dice, en definitiva mantiene que la sujeción de los hospitales en función de superficie, la tasa de recogida de residuos se produce el doble de coste para la Comunidad de Madrid y enriquecimiento injusto para el ayuntamiento que cobra una tasa por un servicio por parte de imperativo legal. Es decir, que no puede recogérselo, que no se lo puede recoger porque esos residuos son tóxicos, peligrosos y el ayuntamiento no tiene que contestar a eso. Ese es el primer punto. Tú, por lo tanto, no puedes cobrarlo porque tiene ya un gestor. Pero es que tampoco se lo iba a recoger. Claro. Si tú no me lo recoges porque yo se lo tengo que dar a un gestor obligado, por lo tanto, tú no me lo puedes venir a cobrar. Y tú querías venir a cobrármelo. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Usted no se puede lucrar. En este caso es el ayuntamiento, pero aquí cuántas familias han pagado y cuántas industrias han pagado. Bueno, yo ahí por eso mismo, que lo tienen que saber, que no pueden cobrarle por una misma cosa. No se puede cobrar dos veces. Eso está más claro y evidente. Y ha hablado de los residuos industriales, que el ayuntamiento no tiene esa competencia. Pues si no la tiene, ¿por qué cobra? No puede cobrar. Es decir... Pero lo cobra. ¿Por qué lo cobra? Bueno, porque volvemos a lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué cobra valora algo que usted no tiene? Porque tenemos un ayuntamiento cojonudo. Pues eso. No, y porque tenemos unas administraciones públicas cojonudas, ¿no? Claro. Ese es el problema del sistema. Que no pueden querer por los ciudadanos. Claro. Ese es el problema del sistema. Permitidas por los ciudadanos. Se define. Pierden el sueño para... Ese es el sistema que tenemos implantado y que la gente debe despertar y protestar. Por ejemplo, en el caso Valora, es una empresa pública que ha puesto el ayuntamiento para que haga una función de cobro. Por lo tanto, debe ser bien tratado todos aquellos que pagan su dispuesto dentro del municipio, porque para eso ellos están para hacer una buena gestión. No para maltratar a los ciudadanos. Entonces, ahí las administraciones a veces maltratan a los ciudadanos. Usted le manda un comunicado, le hace un escrito y no le contesta. Eso es maltrato al ciudadano. Usted llama por teléfono y no le coge el teléfono. Usted va a pedirle una reunión con... Esto es pacta personal, porque no hay nadie para coger el teléfono. Eso es maltrato al ciudadano que es el que paga su dispuesto. Estas cosas están sucediendo y yo creo que la gente tiene que despertar y dejar de que las administraciones lo maltraten de esa manera. Por eso digo, si hay un ayuntamiento que le está cobrando el residuo que ya se lo lleva una empresa autorizada, pues, vamos, me parece la injusticia que estamos viendo. De hecho, yo le digo, y le preguntaría a los ayuntamientos, los residuos peligrosos que usted como administración que produce, ¿tiene contratados a gestores autorizados para retirarlos? Lo que tendría que hacer es una inspección del gobierno de Canarias y aquellos que no tienen los gestores autorizados para los residuos que produce, ser sancionados. Porque incumple la ley. Es lo que volvía a decirle antes. Pero es que se está viendo que las administraciones son los menos que cumplen con la ley. Pero dice al ciudadano que cumpla con la ley. La ley 22 barra 2011 de residuos de Canarias, los ayuntamientos no están adaptados. Y la incumple porque yo veo que la incumple todos los días. Ellos tienen que tener gestores autorizados para recoger un fluorescente que es un residuo peligroso, una pila que es un residuo peligroso. Y todos vimos, perdón, todos vimos lo que sucedía bajo un hogar, que ponían una cubeta o primero estaban tiradas en el suelo las planchas de uralitas, lo que es un residuo tóxico, ¿no? Las planchas de uralitas que contiene amiento, que es un residuo muy peligroso, tiene que tener un personal específico para retirada. Y eso lo tienen las empresas autorizadas, porque tienen que pedir una autorización del instituto laboral de un plan de trabajo. Y además a un gestor autorizado para ese tipo de tratamiento. Normalmente los ayuntamientos, las empresas que contratan es para recoger residuos urbanos, por lo tanto ese tipo no lo recoge. Yo entiendo de que dentro de los ayuntamientos se producen muchos tipos de residuos peligrosos y tiene que ser tratados según la ley. Lo dice bien claro, ¿me entiendes? La ley 22 barra 2011. Y ellos tienen que adaptarse a eso. ¿Y el funcionario recicla? ¿El funcionario, bueno, tiene el papel, la grapa y todo lo que sea la papel? Yo, por eso también... Ahí le está diciendo usted al ciudadano que tiene que reciclar y el que vemos que menos recicla, porque no vemos en las instituciones. Nosotros vamos al ayuntamiento y damos una vuelta por la institución y no vemos donde el funcionario de turno puede depositar la botella de plástico o donde puede echar... Los cartuchos de tinta de la impresora, por ejemplo. Esos son residuos peligrosos en los cuales tiene que tener mucho cuidado y tiene que tener... ¿Cómo recicla ese funcionario? No recicla. Algunos se acogen y dicen, no, es que yo tengo una empresa de mantenimiento que me lo retira, ¿te cuál? Sí, puede haber alguna que lo haga bien y que esté autorizada. Bueno, yo no digo lo contrario, pero que sepa que las empresas... Pero dentro del ayuntamiento, ¿hemos visto dentro de un ayuntamiento donde se deposita estos residuos? ¿Hemos visto en ayuntamientos donde se recicla...? Hay pocas administraciones... Hay diferentes cubos, ¿no? Para ese... Hay pocas administraciones que deben... Algo oculto, ¿eh? Algo oculto. Por eso, no, por eso le decía antes que las propias administraciones tienen que dar ejemplo a los ciudadanos. Si usted dentro de la administración tiene una papelera para papel, otra para las pilas, otra para los fluorescentes, otro para el tono o el cartucho, otra... Entonces, o incluso para el aceite. Usted viene de su casa y trae la botellita de aceite de litro y la mete ahí, se recoge y se lleva. Y no la bota por el desagüe. Pues no rompe las depuradoras, que los cuesta dinero a todos los ciudadanos, no contamina el mar, que están contaminando toda la costa, que tenemos todas las aguas de Canarias contaminadas, y van y pesca y se come un pescado, ¿me entiendes?, que ya está contaminado. Ya viene con el aceite. Ya viene con el aceite incluida, ¿no? Bueno, ya viene con el aceite. Bien, pues me llama mucho la atención, ¿no?, el tema de separar los residuos y que los hospitales, bueno, pues... Ya viene siendo un residuo solidario. Sí, hay algunas, digamos, algunos colectivos que intentan de ajuntar los residuos solidarios, pues puede ser la tapa, puede ser una lata de metal, puede ser el aceite, puede ser una batería incluso. ¿Por qué? Porque con eso lo que se trata es, pues, intentar de recogerlo, llevarlo a un sitio autorizado para el tema de la recogida de ese residuo concreto, y lo que le den por ese residuo, lo que le den por ese residuo, pues lo que hacen es, vamos a plantar un árbol, o vamos a comprarle una silla a alguien, o vamos a ayudar a aquella persona con otra cosa, en fin. Hay una serie de cosas que se hacen, algunas actuaciones, en el cual, pues, lo que se trata es aislarle a las personas más necesitadas. Uno le ayudan a uno, otro le ayudan a otro, y lo que hace es intentar de buscar el máximo posible, incluso para plantar un árbol. Lo hacen también algunos colectivos, yo conozco un colectivo que lo que trata es que entre más residuos recoge, pues lo que hace es luego, y con ese dinero que le da, plantan algún bosque, hace algunas forestaciones, para que vayan los niños y se saquen las fotos y planten y demás. Es decir, colaborar por el medio ambiente. Pero es complicado, ¿no? El tema de residuos es complicado. Vamos a ver, hay una cosa que está clara, el sacrificio. Aquí tenemos, si quieren separar y si quieren hacer la gestión bien, hay que hacer un sacrificio. ¿Quién está dispuesto a hacer un sacrificio? También es verdad que no tenemos educación medioambiental. ¿Por qué? Porque de los propios ayuntamientos vemos lo que hemos visto. Es decir, dentro del propio ayuntamiento, usted va a una concejalía de urbanismo, y usted va a hacer una obra en su casa, una pequeña reforma, y no sabe dónde tienen que llevar los residuos. Y a usted le parecen diferentes tipos de residuos, una lata pintura, una madera con barniz, un escompro. Perdón, don Francisco, lo que sí es lamentable es salir de casa, ¿no?, e ir por esos parrancos, esas laderas por ahí, y encontrarnos diferentes tipos de basura, ¿no?, el resto de obras, como que han tirado la casa y la han dejado allí en bolsas de basura. Y la verdad que hay zonas, en la zona de Telde, hablo concretamente de la zona de Telde, que es una vergüenza ver, sabiendo que tenemos un punto limpio, un punto limpio, sí, uno solo, ¿verdad, hombre? Tenemos en Telde uno, el otro, hay uno que es del Cabildo, que está en la rubiesa, que puede llevar a la gente ahí. ¿Una ciudad de 100.000 habitantes, pregunto, ¿una ciudad de 100.000 habitantes, como es Telde, catalogada como gran ciudad, era para tener un punto limpio solo, o varios puntos limpios? Hombre, podíamos tener, es decir, tiene muchos barrios, es muy esparcido, y podía a lo mejor ponerse dos puntos limpios por cada lado de los municipios. Vale, sí, sigo en la misma línea. Pero no solo eso, también un horario flexible para que la gente pueda también... ¿Qué hace obligar al ciudadano? Una pregunta, ¿y por qué esos puntos limpios limitan la cantidad de residuos que puede llevar a este ciudadano? ¿Qué es lo que complica al ciudadano a tirarlo en las montañas, por ahí en los barrancos? Porque existe la picaldía de que el pequeño contratista vaya al punto limpio a llevar lo que le sobra en la obra. Entonces, ellos ponen un límite para una persona que hace una pequeña reforma, la hace él mismo en su casa, pues, yo no sé, tiró una pared y bueno... Tiene bolsas. Y cogió, pues, tres bolsas o cinco bolsas y las lleva allí y se las recoge. Lo que no puede ser llevar a usted medio camión a llevarlo al punto limpio, porque para eso están los vertederos inertes, en el cual se les recoge eso. Es verdad que hay un coste pequeñito, pero hay un coste que tiene que pagar y por no pagar y por no desplazarse, pues, a veces lo suelen botar en diferentes puntos de los municipios, que es lo que comenta Juan, que vemos por ahí la mala imagen, la contaminación, porque a veces se botan incluso residuos que contaminan y además, ¿me entiendes?, lamentable y más estamos dando al turismo que viene y pasea por los barrancos, por los caminos, por todos esos sitios. Entonces, tenemos que ser conscientes que tenemos que separar, pero sí insisto también que las administraciones tienen que ayudar a que la gente pueda tener facilidad bien en el horario, bien en puntos limpios, es una competencia del cabildo que son los que tienen que gestionar eso y, bueno, y los ayuntamientos moverse y espabilarse en hacer cosas con ese tema. Sigo diciendo que es el de una ciudad grande de más de 100.000 habitantes con un punto limpio solo y ver lo que vemos a diario. Pero Las Palmas tiene dos puntos limpios, uno le lleva a dar y otro en el Batán y tiene 400.000 habitantes, es decir que tampoco está, pero si están los puntos limpios para quedar bien, para decir que a Europa, mira que tenemos un punto limpio y colaboramos con el medio ambiente. Por eso, tenemos que estar los puntos limpios con un horario flexible, con una cantidad, por ejemplo, usted tiene una casa en un suelo rural y usted saca poda, lo que cae de las hojas, del árbol o de que podó un trocito de parra, vale, ¿eso dónde lo llevamos? Pues supuestamente lo podríamos llevar al punto limpio, con ese material se podía hacer con po. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, si viene un señor con dos camiones o tres camiones, pues obviamente en el punto limpio esa capacidad no es para gestionarlo, debería entrar usted al vertedero donde se le recoja eso y ahí estamos con el tema de los precios que ahora al día primero de año empezarán los nuevos precios para que haya algunos materiales que si usted lo lleva no sean tan caros, si no pasará lo que dice Juan, que harán por el camino y esa es una mala imagen que vamos a dar a todos los ciudadanos. Pero usted lo va a decir de las podas, se puede hacer con po, por lo cual hay un beneficio. Puede haber un beneficio, no un beneficio económico, un beneficio social. Si yo lo recojo y hago con po y se lo regalo al agricultor, pues ya el agricultor se ahorra en comprar otro tipo de compra. Sí, pero en este caso el agricultor se ahorra de comprar, ya le está diciendo usted que el agricultor se tenía que gastar un dinero, por lo cual ese señor con el dinero mío se está lucrando. No, vamos a ver. Tiene más beneficio porque a la hora de vender su producto, al no gastar más dinero, tiene más beneficio. No, porque vamos a ver, usted tiene un coste de que eso lo tendrá que llevar a un vertedero controlado y ahí pues lo tratarán. Entonces, conforme se gasta ese coste ahí, se puede quedar usted en su municipio con eso, lo tritura y se lo puede regalar al agricultor o a lo mejor le podría poner una pequeña cantidad para el coste que usted tiene de triturarlo. Aquí lo que se trata es que usted no ponga dinero en su bolsillo, que haya beneficios sociales, otro tipo de beneficios, beneficios medioambientales, no solo económicos. Aquí lo que se trata es que haya beneficios medioambientales y sociales y demás. Por lo tanto, si eso se queda en el municipio y no tiene usted un coste, pues no se lo va a cobrar a los vecinos. Y eso es lo que se trata de hacer. Algo tiene que estar pasando tanto en cuanto que la vergüenza que vemos un poco en la periferia de Telde, saliendo un poco, como digo, por los barrancos o por las laveras, ver ese determinado tipo de residuos, el resto de obra, el resto de, incluso alguien que tiró la casa por la ventana que la dejó allí, neveras, pero me llama muchísimo la atención que, habiendo un punto limpio, o sea, ¿tiene la obligación el ayuntamiento en este caso de recoger todo ese material? Vamos a ver, digo, ¿tiene la obligación de recoger ese material? ¿No se puede poner una inspección o algo para saber quién tira ese material, Francisco, por ahí? Vamos a ver, todos aquellos vertidos incontrolados son sancionables, sea la policía local, sea un agente medioambiental del Cabildo, o de la agencia de medioambiente, o el CEPRONA, puede denunciar esas acciones porque son un vertido incontrolado, luego dentro de ese vertido puede ser peligroso, más peligroso, más grave, menos grave, pero eso es un vertido incontrolado, puede ser sancionable. ¿Qué es lo que pasa? Lo que acabo de comentar, un señor tira una nevera en un sitio, es que no tiene por qué tirarla, cuando usted compra una nueva, el que le lleva la nueva está obligado llevarse la vieja, por lo tanto, ni usted tiene necesidad de jalar por ella, y pasa lo mismo con el televisor, cuando usted compra un televisor, tiene la obligación de la tienda que le vendió, que le vendió el televisor, tiene la obligación de llevarse el viejo, los aparatos eléctricos electrónicos y llamados RAC, los RAC, ¿me entiendes? Son todos aquellos aparatos eléctricos electrónicos, por lo tanto, cuando usted compra uno, usted puede entregarle, hay quien le compró el viejo, para que se lo dé a un gestor autorizado para eso, y no queda en el camino como están habiendo muchos tipos de residuos por ahí. Entonces, estas cosas, a lo mejor, lo desconocen las personas, y por eso, dejan esos aparatos en la calle. Es verdad que hay cosas que no la recogen el aguinterviento, usted no puede poner una lata de aceite en un cubo de basura, por ejemplo, una lata de aceite de vehículo, o una batería, para eso, está el punto limpio, o si usted le cambia la batería en el taller, pues se la puede dejar en el taller, si usted le cambia el aceite en el taller, el aceite se puede dejar en el taller, pero si usted lo hace por ahorrarse un dinero, pues oiga, tiene que desplazarse a un punto limpio, deja el aceite, o deja la batería, o deja cualquier otro tipo de residuos, que normalmente no se puede meter en los cubos de basura, entonces, por eso digo que tienen que explicarsele a los ciudadanos qué deben hacer y dónde están los sitios, y además facilitarle la labor de que ellos puedan ir a los sitios y llevar los diferentes tipos de residuos. Todo suyo. Toda falta de información, ¿no? Yo creo que se pierde mucho esa cultura de la gestión de los residuos, pero es que no veo el interés de la administración de que el ciudadano sea más partidista, ¿no? Eso no lo palco, no lo... Sí, se sacan las campañas, es igual que... Y a mí me ha impactado, ¿no? Cuando se sacan las campañas y la última que hemos visto y todo el mundo en el apoyo de las campañas contra el cáncer y demás, pero... Y lo hemos denunciado aquí por activo y por pasivo. Oye, las antenas de telefonía móvil o los transformadores eléctricos, se hace un seguimiento, se hace un regular para qué te pones detrás de una pascata sino cuando a una persona no se ha llevado una realización de este tema, no hay una fiscalización, no se le persigue a estas empresas cuando vemos un vecino que dice, oye, ¿quién han colocado una antena en la azotea y va dentro de una barbacoa o de un tubo raro que nadie desconoce? Ahí es donde la contradicción, ahí es donde vemos esa contradicción. La poca implicación política en gestionar bien las cosas. Si vemos, ¿me entiende? En medio ambiente, si los políticos se implicaran más, las cosas funcionarían bien. ¿Usted cree que a la política le interesa el medio ambiente? Es que el problema es que los políticos están más interesados en celebrar una fiesta y tirar cuatro voladores que informarles cómo se hace eso que lo beneficia a todos. Usted recuerde que para las fiestas de San Juan en Telde, durante un mes hay diferentes empresas que están llevando al barranco real de Telde pues pales, madera y se conglomera allí muchísimas cantidades de madera que no deberían de quemarse unas con otras, ¿no? Y lo cierto es que después incluso cuando ya hacen la hoguera, todo ese, digamos, todo ese aire contaminante que genera el fuego pues lo están tragando los vecinos de Cacerones y diferentes zonas de aquí de Telde. Sin embargo, después vemos allí que pasa un mes o dos meses y el residuo quemado sigue en el barranco de Telde. Ahí le explico una cosa, por desconocimiento de la propia administración y de los responsables, usted solo puede llevar ahí madera que no esté contaminada. ¿Ahora se le permite madera contaminada? Sí. Y eso es un problema que tiene la propia administración que permite cosas que no debe existir. Los vamos a estar a los dos por estar compartiendo esta noche esta mesa de Hablando Claro de este debate en este día festivo y las administraciones hasta que las administraciones no sean conscientes de que son iguales que cualquier ciudadano que en la ley la tiene que cumplir igual y no están por encima de la ley o no se puede bordear o saltar la ley como hace, creo que lo vamos a ayudar a este país. Lo dicho, gracias a vosotros y a ustedes por supuesto, gracias también por estar compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Le dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!